Aquí en Nogales con la niña Jimena Montero Reyes como alcaldesa de la ciudad por un día se desarrolló el evento de la Comuna Infantil 2017 integrada por los alumnos del sexto año con mejores calificaciones. Desarrolló el ayuntamiento la celebración anticipada del Día del Niño con la agenda de trabajo llena para la Comuna Infantil. 48 funcionarios fueron representados en el auditorio de Infoculta por sus homólogos infantiles. Primeramente se desarrolló la reunión de gabinete encabezada por la alcaldesa Jimena Montero y posteriormente la formalidad con la reunión de la Comuna Infantil. La violencia infantil es muy mala, tanto para el niño como para el adulto. Tal vez va a hacerle un daño físico pero también emocional y creo que hay que tener un conteo sobre los padres de familia de cada niño que se ve en televisión, de cada niño que está presente, de cada niño que está. Tienen que llevar un conteo sobre él, pues sus padres te golpean porque hay niños que no son capaces de decir la verdad frente a las autoridades o frente a alguna otra persona. Mi propuesta es que hay mucha progresa dentro de México y es uno de los principales problemas en Nogales, donde hay progresa y los niños. Algunos niños sufren al momento de ir a trabajar a las calles. Esos niños que están en las calles hay que hacer algo por ello. Yo propongo decirle para quién trabajas, para qué trabajas, porque un niño a menor de edad no debe de trabajar. Que no se rindan, que yo creo en mí, o sea, de que esto es posible, es posible. Que cumplan sus sueños. Tras los protocolos se dio la celebración en la explanada del Centro Cultural, convivencia dedicada a los pequeños más sobresalientes de sexto grado de la ciudad y que concluyó con el tradicional paseo en bombera. Los niños presentaron algunas iniciativas ante las autoridades, velando por el bienestar de los mismos niños nogalenses. Ser secretario me da mucho gusto, un gran orgullo, porque en esos tiempos no tenían estos recursos que ahora tenemos en la actualidad, esa tecnología. Y mi papá cómo se siente bolivuoso, pero yo más, porque es un gran honor estar en la presidencia. Pues la propuesta que yo lo hice es que tuviera más recursos los niños, que tuviera más útiles escuelas, que en las escuelas hubiera más recursos para los sanitarios, los tejabanes, que a los niños se les asegurara un buen puesto, también que con todos los niños se hiciera esto, con todo. Que a los niños se les dieran becas para que las camis de comida, algo que muchos niños en la actualidad no tienen. Informó Claudia Gómez.